El contacto telefónico al doctor Diego Guerrero, abogado de Alianza Lima, aquí en Radio Capital. Doctor Guerrero, ¿cómo está? Alan Díez lo saluda, bienvenido a la Hora Revuelta, estoy con Christian Jutvalker, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cuál es la situación en este momento en el estadio de Alianza Lima, en la esplanada? Mira, Alan, te comento, lo que ha ocurrido es un hecho ilegal a todas luces. Hay un delito de usurpación agravada que esta gente ha cometido en contra del Club Alianza Lima. Nosotros estamos... Dime. No, digo, ¿por qué lo dice, doctor? ¿Por qué una usurpación? ¿Por qué? Porque nosotros somos posesionarios desde hace más de 40 años de ese terreno. Ok. Y como tal, la ley de la materia nos otorga derechos y nadie en este país, respetando el Estado de Derecho, puede actuar de esa manera sin una orden judicial. Ok, entonces, ¿no había orden judicial para que ellos puedan desalojarlos? Porque ellos argumentan que tienen la propiedad. Usted no ha utilizado el término propiedad, ha utilizado el término posesión. Efectivamente, para toda la ciudadanía es conocido que eso ha estado en posesión de Alianza Lima durante los últimos 40 años. Pero, digamos, ¿se debate en el Poder Judicial la propiedad de ese terreno? Lo que estamos debatiendo en el Poder Judicial es... Bueno, efectivamente hay una controversia legal que se está debatiendo en el Poder Judicial. Un mejor derecho de propiedad que lo va a determinar un juzgado cuando hay una sentencia firme. En cual momento no hay nada. Es más, nosotros hemos presentado demandas que han sido admitidas en el Poder Judicial y la Iglesia no lo ha hecho. O sea, lo ha hecho, pero no han sido admitidas todavía. Por lo tanto, no tiene ningún derecho a entrar, como lo han hecho de esta manera, de manera tan arbitraria, de madrugada y de esta forma como ustedes lo han podido ver. Ok. ¿Ustedes, digamos, admiten o aceptan el documento que muestra justamente esta Iglesia evangélica en el cual pretenden demostrar que ellos son propietarios de ese terreno? Bueno, o sea, ese proceso de la Municipalidad Conventa Orellana-Rengifo, adiazarse y posteriormente a un señor de apellido que no recuerdo, y finalmente a esta Iglesia, ese proceso, ¿ustedes lo han impugnado? Porque, según esta Iglesia, tiene un documento de registros públicos que les da la propiedad de ese terreno. Ahora, ellos son los titulares registrales. Eso está en registros públicos y cualquiera lo puede ver. Ok. Sin embargo, eso no les ha otorgado la posesión del predio. Pero nosotros somos los poseores y como poseores tenemos derecho. Nadie, sin una orden judicial, se puede meter a un predio de esta manera, por más que tenga ese titular registral. Correcto. Bueno, ellos lo hicieron y por eso es que justamente ustedes van a denunciarlos por usurpación, pero no tienen... ¿Cómo piensan recuperar la posesión? Porque la posesión la tiene la Iglesia en estos momentos. Nosotros, por un tema de confincialidad, no te puedo mencionar las acciones a tomar, pero sí estamos tomando acciones legales en la vía civil, en la vía penal, defendiéndonos como la ley nos autoriza. Ok, pero digamos, son conscientes que su posición ahora es una de debilidad, porque finalmente, usted lo ha dicho, está registrado en los registros públicos la propiedad de nombre de esta Iglesia, y ahora además han conseguido, es cierto, entre gallos y medianoche, y desde su punto de vista de manera ilegal, pero ahora tienen propiedad, según un papel y posesión. Ya haya sido logrado, ¿no?, a través de la fuerza. Queda claro que ha sido logrado a través de una manera, ¿no?, por lo menos irregular, pero la posición es débil de Alianza Lima, ¿verdad? No, no reconocemos que es una posición débil, porque nosotros estamos en toda la capacidad de defendernos, como lo estamos haciendo. Es ilegal esta posición, entonces, para Alianza Lima esto es ilegal. De todas maneras, hay un delito de usurpación agravada que se ha cometido en contra de eso. Ahora, habría que decirle a la gente de Alianza Lima, a los hinchas, calma, ¿no?, porque de verdad vemos imágenes en Capital TV, y de verdad es lamentable cómo han ingresado los barristas, ¿no? No, claro, desde horas o tempranas horas de la mañana que estuve declarando, lo que pedimos es siempre calma. Nosotros vamos a resolver esto dentro del marco de la ley, como siempre venimos cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Muy bien, listo. ¿Cómo avizora el futuro? Yo avizoro un futuro positivo de todas maneras, porque estamos defendiendo con derechos que el club tiene, no de manera precaria como lo están haciendo estas personas. Esta área, esta esplanada, esta área de la esplanada, ¿quién es el dueño de esta área de la esplanada? Bueno, no te puedo comentar precisamente con ese término, porque el tema de propiedad tiene varias aristas, pero Alianza Lima es el poseedor de hace más de 40 años. Titulajes registrales, existen personas como las que han entrado precariamente. Pregunta, doctor. Si uno tiene la posesión durante 40 años, ¿no pudieron haber convertido esa posesión también en propiedad si es que seguían un trámite legal ustedes? Eso es lo que estamos haciendo desde el principio del año en el Poder Judicial. Sí, claro, pero lo que voy a decir es que ustedes lo han empezado a hacer cuando justamente surge el conflicto de que se enteran que hay una persona que reclamaba propiedad. Incluso antes de que hay una persona y un conflicto con una tercera persona, en este caso la iglesia, ustedes pudieron haber ejercido ese derecho que, a no sé cuántos años de posesión pacífica e ininterrumpida, ustedes podían acceder a la propiedad. O sea, ¿ese fue un descuido del Club Alianza Lima? Mira, yo comprendo lo que tú dices, pero de la gestión actual, tú sabes que somos concursados, la gestión actual, desde que entró, está saneando todo lo que hay por sanear y regularizando lo que se tiene que regularizar. Tal cual, entonces, en todo caso, digamos, una negligencia de gestiones anteriores, haber dejado este espacio por el cual se les puede meter, y como es el caso el día de hoy, esta iglesia evangélica, ¿pudo haber sido cualquier otro tercero? No puedo hablar de gestiones anteriores, hablo de la gestión actual. Ok, clarísimo. Listo.